¡Hola! Esta vez acompañé a mis papás a una fiesta de una amiguita y bueno, aproveché para hacerme unas selfies snapchat muy divertidas. ¿Cuál te gusta de todas? Dime acá en los comentarios porque me dio tiempo para hacer varias. Y bueno, estuvimos ahí platicando con su amiguita y llegó a la hora del pastel. ¡Happy birthday to you! ¿Y qué creen? Apenas fui a ver a mi mamá y me comentó que fue a visitar a su amiguita, la que fuimos a lo del cumpleaños y que sí, pues ya había fallecido su amiga. Y pues sí, me dijo que estaba muy triste porque de hecho ella sentía que pues no era lo mismo platicar con nosotros que está platicando con su amiga y pues sí, sí la entiendo porque a veces eso sucede, a veces eso pasa y pues me dio mucha tristeza. Pero bueno, aprovechando este video, en este momento voy a dedicarle a mi mamá estos momentos. Y qué padre, qué padre porque quiero decirles que es una mujer muy, muy... es la primera mujer que yo conozco que administra, hace sus cosas así muy bien. Tiene de todo en su casa, un poquito de todo. No se ha restringido en comprarse su ropita, sus perfumes, sus cremas. O sea, no se ha sacrificado en ello porque ha trabajado muy duro. Desde que la conozco trabaja muy duro. Y eso pues es muy padre, ¿no? Eso es muy bonito. Además de que sí, mami, quiero platicarte algo que de hecho nunca lo ha sabido. Creo que nadie. Y a ustedes les voy a platicar. Miren, hubo un detalle que cuando yo tuve trabajo en una empresa así muy padre, apenas me acababan de dar lo que es mi nave, mi coche. Me habían hecho una cita ahí en el trabajo que veron que tenía que atravesar una pista. Y apenas tenía como 15 o 20 días de haber aprendido a manejar. Me dije, voy, no voy, me aviento, me voy en ruta, me voy en taxi. Pero quedaba lejos, quedaba retirado de mi casa. Entonces lo que hice, dije, bueno, me subí. Ay, me persené. Dije, bueno, sí, sí va. Pero aquí lo interesante es de que cuando me subí, atravesamos lo que es un puente siempre. Entonces, pues me subí, me fui. Y al momento de subirme, así quedamos a nivel, pues nivel cielo. Lo que hice fue, y dije, mami, va por ti, va por ti. Sí, porque así, así me querías ver. Así me querías ver en una mujer luchona, guerrera. Y yo, ¿y qué creen? Saqué mi mano así, así, en el puente. Ay, sentí la brisna tan rica. Me sentí, ¿saben cómo? Como un águila. En lo que iba manejando, iba sacando mi mano. Y así de, ah, mami, va por ti, va por ti. Me encantó, me encantó, porque así quería verme siempre. Y también quiero darte las gracias, mami, por todo lo que me has dado, pues relativamente la vida, sí, 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 principalmente. Y por todo lo que me has brindado, por lo que le has dado a mis hijos, por esa cuna que me diste cuando recién nacieron. Esa cuarentena fue lo mejor en la vida que tú pudiste haberme dado, la verdad. Estuve muy contenta, muy mimada, muy chiqueada. Ay, sí, sí, mi mamá, así, cuidando a mi bebé a un lado. Mis hermanas también. También, gracias, hermanas, la verdad. Esa ayuda y ese apoyo que me dieron cuando nacieron mis bebés. Yo también hace primer hija. Obviamente fue una gran ayuda. Siempre han querido también a mis hijos también. Muchas gracias por haberlos amado, por amarlos más bien, por quererlos, por siempre recibirlos, mami, con gusto. Ajá, por recibirme también a mí. Siempre cuando yo te he pedido apoyo, te he pedido que me eches la mano en quedarme unos días ahí, porque sabes que a veces atravieso por esos tiempecitos que dices, ah, no quiero quedarme en mi casa, me quiero quedar contigo. Y sí, gracias, gracias, mami, por haberme brindado la carrera que me diste. Y sí, recalco un punto importante y también difícil, porque mi mamá casi no es muy expresiva. Ajá, no es muy expresiva, entonces, por lo tanto, no nos abraza. Ajá, no nos dice que nos quiere, pero yo sé que en su corazón nos ama, sí, porque somos sus hijos, ¿cómo no? Sí, y ¿qué creen? Que apenas que voy, este, sí, la abracé, me despedí y le di un beso y le dije te amo. Apenas eso lo hice. Ay, me encantó, me encantó. Me voy y me vengo así con mi estrellita, así, ¿no? En mi frente y en mi corazón, obviamente, por decirle que la amo. Ajá, y que le extraño. Ah, también otro punto bien bonito. Apenas, este, le fui a limpiar su casita, porque relativamente, como ya está grande, este, pues, ella ya no lo hace, ¿no? Este, no puede. Y, la verdad, me da un gustazo, porque así le limpio su casita, le quitamos sus cortinas, se le limpia así sus salas, su comedor, su cocina, así. Hasta ese paso voy, este, y, la verdad, me gusta mucho, me encanta, porque yo siento que es un detalle, ¿no? Es un detalle que como hija le puedes ofrecer a tus papás, ¿no? Para que ellos estén, pues, en una zona limpia, que se sienta rico, ¿no? Y, este, eso me encanta, me encanta. Espero que, este, que lo valoren, porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo. Y gracias, mami, gracias por todo lo que me has brindado, por todo, por todo lo que hemos pasado, momentos bien bonitos, casi todos los 10 de mayo, relativamente siempre hemos ido a comer a algún lado, ajá, siempre hemos festejado, este, el día de la mamá con mis hermanas, y, bueno, ahorita con esta situación, pues, ya nada más vamos un día a unas, otro día a otros, y así, ¿no? Este, pero sí, sí, este, siempre hemos brindado ese momento a mi mamá. Este, mi papá casi siempre ha celebrado sus cumpleaños, ajá, y los hemos festejado muy bonito. Su cumpleaños no pasan desapercibidos, nunca pasan, nunca han pasado así. Este, en mi familia siempre se le ha, este, festejado a mi mamá en su cumpleaños, el 10 de mayo, para ir a verla, este, darle su abrazo, este, mis hermanas, pues, que le llevan su pastelito, yo después le llevo su regalito, este, la pasamos a ver, o sea, siempre ha estado en conmemoración esas fechas. Siempre mi mamá le gusta platicar muchísimo conmigo, nos pasamos horas platicando así, desayunamos y hacemos sobremesa. ¡Ay! Nos vamos levantando de la mesa como a la una de la tarde y ya, este, a ver qué vamos a hacer de comer, ajá, pero casi siempre le gusta platicar mucho, 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 mucho conmigo. Yo la escucho, yo siempre la he escuchado, me encanta también. Y también, este, hubo un tiempo en que me decía que le leyera, ajá, ella le ha gustado mucho, este, que le leyera, que le platicara así los libros, ajá, o las selecciones, este, Riders Iges, esas, esas, las historietas que tienen esa revista, también siempre le leí, me encantó. ¡Ah! Y otra cosa, este, también eso de tejer así con la aguja o con el gancho. Yo fui la, la hija que aprendió ese, ese, ¿cómo le diré? Ese hobby, ajá. Y a final de cuentas, este, lo entendí y lo llevé a cabo. Eso también me gustó mucho. Y pues sí, mami, te quiero decir que te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón y que este momento quede así encapsulado para decirte estas cosas bonitas que siempre te he querido decir y a veces no las hago. Pero, sí, ese día que te abracé y te di beso, ajá, y te dije que te amo, ay, me, me voy así, ajá, emocionada, contenta, porque son cosas y detallitos que, que a veces nos hacen el día. Espero que te lo haya hecho también a ti, que te haya movido tu corazoncito, ajá, tus sentimientos hacia nosotros y que sepas que te amo, que te amo con muchísimo, con todas las fuerzas de mi vida. De hecho, hubo un tiempo en que solamente pensar que mi mamá se me iba a ir de mi vida, ah, yo me ponía a llorar, ajá, me ponía a llorar porque decía, ¿qué voy a hacer sin mi mami? ¿Qué voy a hacer? Ajá. Gracias, gracias, gracias. Te mando muchos, 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 muchos besitos, mami, muchos, 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 muchos. Y que se queden así en tu corazoncito, así en tu corazoncito en tu alma, porque Normis, Norma, así es como me llamas, Norma, te ama y encapsulo mi vida para, sí, Evangelina, te ama tu hija Norma. Gracias, gracias por todo, gracias, gracias a la vida por tener esta madre tan bonita, tan hermosa, tan grandiosa, tan maravillosa, tan leal. Yo, es la primera mujer que yo conozco que no miente, ajá, que maneja las cosas tal cual son y, y, guau, la admiro, la admiro, te admiro, mami, de verdad, te admiro. Eres una gran mujer, guerrera, luchona, fuerte, fortalecida, alegre, viva. Porque a pesar de estar grande, mira, te mueves, haces y por ti sola luchas. Qué bonito, qué legado tan bonito. Me dejas, o lo tengo, más bien, y, de verdad, seguiré tu ejemplo. Y, bueno, chiquitongos, hasta aquí dejo el video. Espero que en cualquier parte que estés, en cualquier parte que esté tu mami, ajá, vayas a verla, vayas a verla, la disfrutes. Así como yo, te armes de valor, no des por hecho siempre en que llegues tú y digas, ay, yo, tú sabes, mamá, que yo te amo. Ajá, no, no lo des por sentado. Ve, así como yo, que me armé de valor, y ve, y dale un abrazo, dale un beso. Dile que te amo, de verdad. Porque esa, esa, esa señal, ajá, es bien bonita. Yo creo que todas las mamás esperamos ese, ¿cómo le diré? Ese detalle de nuestros hijos, ajá. Yo también, cuando vienen mis hijos y vienen, me abrazan y me dicen, te amo, ¿cómo estás, mami? Guau, me hicieron mi día, de verdad, me hicieron mi día. Así es que sí, sí, reflexionalo, y te invito a que lo hagas. O en cualquier momento, no relativamente, que sea 10 de mayo, dice la versión y la frase, si es cierto, ama a tu mamá. No solamente ese día, no solamente le des un detalle ese día, tú puedes llegar en cualquier momento del día, de verdad, a darle un detalle, ajá. Háganle aunque sea, este, así, un corazoncito de papel, de cartulina, de coral, o dile, mami, te amo. Si es que no tienes dinero, no te alcanza para un gran regalo, ajá. Llega y dáselo, ajá. Porque esos detallitos son los que hacen el día, son las que llenan el alma. A veces lo económico no lo es tanto, ajá. Sino eso, esos detallitos. Y ese, ese principalmente el que te digo, que va, ve, abraza a tu mamá, ajá, dile que le amas. Dale un beso, ay, ve, ay, simplemente recordarlo, me mueve, ajá, me mueve, me conmueve, ajá. Ah, sí, chiquitongos, te lo aconsejo, hazlo, y cuando lo hagas, en los comentarios acá abajo, me dices qué pasa. ¿Sale, vale? Bueno, chiquitongos, me despido, cuídense mucho, les mando besotes volados, y los espero en mi próximo video. ¿Sale, vale? Bye, bye. Chiquitongos, me despido, cuídense mucho, les mando besotes volados,